hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la jama de silvia espero hayan disfrutado de esta hermosa semana y estén disfrutando de este hermoso fin de semana hoy día voy a complacer a muchas personas que me han pedido esto desde hace muchísimo tiempo pero no había tenido tiempo de hacerles esta deliciosa receta voy a hacer una deliciosa chucula al muy estilo la jama de silvia me acompañan a dar los ingredientes bueno y estos son todos los ingredientes aquí tengo los más plátanos maduros si son más negritos mucho mejor esto fue lo único que conseguí pero aquí están tengo cinco maduros plátanos maduros tengo aquí media libra de queso tengo esencia de vainilla aquí tengo canela clavo de olor y pimienta dulce pimienta de olor y aquí tengo más o menos una taza de leche y esos son todos los ingredientes para preparar esta deliciosa chucula al muy estilo mío es si no es tan dulce esto le ponemos azúcar pero si están bien de dulce no necesita azúcar ahora así vamos con la preparación bueno y aquí tengo más o menos unas tres tazas de agua que empiece a hervir cuando está así casi por hervir voy a vamos a poner los maduros a cocinar unas tres tazas para estos cinco maduros a hervir más o menos por unos 15 minutos que se trata de consumir toda el agua voy a poner aquí todos los maduros las especies como la canela el clavo de olor y la pimienta dulce voy a poner todo esto a cocinar por espacio de unos 15 minutos y ya les muestro que sigue a continuación han pasado como unos ocho minutos y siento que está muy simple el maduro que por cierto también lo pueden hacer con banana con guineo entonces le voy a poner dos cucharaditas de azúcar siempre digo que es al gusto no vamos a dejarlo unos ocho minutos más y le voy a sacar todas las especies las especias y ya les muestro que sigue a continuación tres minutos antes de apagar le saqué todas las especias y le voy a poner un chorrito de esencia de vainilla esto es opcional ok esto huele delicioso lo repito una vez más miren ya les saqué todas las especias y ahora sí miren no quedó tanto líquido y voy a aplastarla muy bien como saben le puse un poquito de azúcar dos cucharadas porque estaba realmente este simple miren la aplastamos así muchas personas le ponen a licuar pero no a mí me gusta que se sientan los pedacitos entonces esto se toma frío caliente y es delicioso mientras tanto había puesto media taza más o menos aproximadamente media taza de leche a calentar entonces aquí vamos a ponerlo así poco a poco sí para que no nos quede muy aguado voy a poniendo poco a poco y lo voy mezclando y esto estará listo miren el queso lo podemos poner en la taza cuando lo servimos o de una vez lo podemos poner aquí sí ya lo apague miren esto queda así vamos a apagarlo miren le pongo un poquito más de leche por eso digo aproximadamente una taza depende la cantidad para estos cinco maduros una cantidad así y miren que quedó deliciosa mi chúcula la jama de silvia está lista miren mi deliciosa chúcula está lista la pueden servir caliente fría como quieran es deliciosa que gusta haber compartido una vez más con ustedes no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campana para que reciban las notificaciones cuando subo nuevo vídeo estoy en instagram y en facebook como la jama de silvia que tengan una hermosa y bendecida semana los quiero mucho